Bueno, la preparación básicamente es entrenar con calidad, obviamente. Poder hacer las series lo mejor limpias posible para ganar seguridad a la hora de competir. Bueno, estamos realizando el entrenamiento cuatro horas y media por día. Quiero aprender muchas cosas, ya que soy muy chica y me queda mucho para aprender de lo que es el deporte. Pero quiero disfrutarlo como cualquier deportista, por más que tenga 40 años. Quiero ir y quiero ir con todo a tratar de ganar experiencia. Sí, en Guadalajara quedé afuera por la edad. Yo ya tenía en mente que iba a competir en un juego panamericano y cuando me dijeron que no podía ir por la edad, la verdad que fue muy feo. Al principio me lo tomé medio mal, pero después pude salir adelante. Bueno, creo que todo se dio, en los Juegos Olímpicos se dio también por seguir luchando, por más que no haya podido ir a los Juegos Panamericanos. Bueno, la idea es quedar dentro de las 24 primeras. Es un objetivo muy alto que me puse, pero estoy entrenando con ese objetivo en la cabeza, porque si no me pongo ningún objetivo, es muy raro que entrene al 100%. Entreno de lunes a sábados de 8 a 12 y media. Y a veces hago doble turno de 3 a 6 de la tarde en Vélez. A los 11 años, cuando Daniela Conde, que es mi entrenadora actual, ingresó a Vélez, empecé a realizar entrenamientos un poco más fuertes. Pero yo iba al colegio de doble escolaridad y solamente tenía tiempo para entrenar medio, tarde o noche. Entonces, como que más de 3 horas por día no podía entrenar porque no me dan los horarios. Así que después me cambié al colegio de Senar, que es donde estoy actualmente. Y sí puedo realizar entrenamientos a la mañana un poco más fuertes y de más carga horaria. Creo que lo disfruto mucho. Obviamente hago mucho sacrificio, capaz en tomarme colectivo 6 y media de la mañana y tener una hora y media de viaje todos los días. Pero creo que después lo veo en los resultados, en los viajes, en todo lo que tengo. Así que lo disfruto mucho. Obviamente siempre trato de salir un poco de lo que es... Uy, tengo que ir a entrenar, uy, tengo que ir a entrenar, uy, tengo que ir a entrenar, no, yo lo disfruto. Yo disfruto el viaje, disfruto el entrenamiento, entonces creo que todo se va dando. Bueno, Dani siempre nos dice que el entrenamiento es para nosotras, que ella está en el camino, pero siempre todo lo tenemos que hacer de nuestra parte, ¿no? Ella siempre nos da consejos, nos ayuda, todo, pero obviamente que cuando nos mandamos alguna marcada o algo siempre nos marca los errores y lo corregió para que podamos ser excelentes gimnastas. Gracias. 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 Gracias.